Un videito, buenas tardes CQ Concurso, CQ Concurso, acá tenemos al 1 Delta Azul escuchado en directo desde Madrid, dale Ok, te escuchas clarito, que niveles antela eh, felicidades, congratulations nenito Te estoy sacando en la frecuencia con la GoPro y con la vista de fondo de Segovia Bueno, buen concurso, chau chau Ok, un abrazo, la culpa la tenemos, te mando un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo Chau, 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 73 Que bueno, que bien se escucha esa antena Wow, pensé que era el NDE